¡Hola! Ya está, de momento no voy a hacer más firma, de momento. Espérate, creo que vamos a ir a Barcelona. ¡Patrick! Vamos a intentar Murcia. Y a Canarias vamos también, porque yo lo digo, vaya. Así tenga que ir yo a ponerme a firmadiscos en la calle, ¿vale? Y ya está, que a los que vinisteis anoche al concierto de Alcalá también, muchas gracias. ¿Has dicho alcohólicas? Ah, fónicas. Gracias, no sé, yo he hecho este disco con muchísimo cariño. He cogido todo lo que siempre quería hacer y lo he puesto dentro de esa cajita que os lleváis. Una mosca. Y bueno, espero hacer muchos más, la verdad. Espero estar muchos más años haciendo música y que sigáis ahí, como muchos de vosotros habéis estado desde el principio, ya sabéis que ha sido difícil, como para todo el mundo es difícil hacer muchas cosas, pero yo os animo a que trabajéis por lo que queréis, a que estudiéis lo que os gusta, a que... a que no os rindáis nunca, de verdad, que si alguno de vosotros tenéis que sentaros con vuestros padres y tener una conversación para contarles lo que de verdad queréis ser, solo tenéis una vida para ser quien queréis ser, para hacer lo que queréis hacer. Así que intentar enfocarlo y ir a por ello. Muchísimas gracias por estar hoy aquí y por comprar mi disco y mi música y espero que nos veamos en las firmas y en los conciertos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Mirad S.A.O.O! ¡Mirad S. nonprofit can sponsor! ¡Gracias! fijo ¡No profitable con otros grandes Una vez más a vosotros, si me hagan más o menos. ¿Qué es esto? Porque una voz de a todos. ¿Qué es esto? Que la escucha yo te las paso. Ven a ver, la. Me he quedado. ¡Ahora, yo! He quedado. ¡Ahora! ¡Ahora, yo! ¡Ahora, yo! ¡Ahora, yo! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Está murió! ¡Gracias! 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 ¡Guau, chicos! ¡Gracias! Hola y yo llevo ya este es mi segundo día firmando mi disco ¿vale? he hecho 50 conciertos este verano yo mis canciones las he escuchado ya un montón ¿vosotras no? vosotras también entonces voy a poner una playlist que he hecho yo que se llama comida china porque cuando no sabes que pedí es lo que nunca falla entonces pues eso que vamos a escuchar otra cosita ¿vale? que no sea yo que ya que pesada ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! que cantamos gran borracho volamos gran borracho no querábamos que cuando creía que por comer me adobo y esto olvidaría cogí un respire respire con días detrás eres la fantasía oscura de Gary Wee vas a llevar y vivamos pasos paréntesis de Junkard paréntesis de Junkard paréntesis de Junkard paréntesis de Junkard mami no te hago que no se me sal Province Mami! paréntesis de Junkard y yo soy de Urnabani iba a volar a España que te gusta Ar 함 y yo soy de Urnabani y yo soy de Urnabani ahí dentro bajo el rumbo mil valva mil valva mil valva yo soy de la you know con te me No lloro ni te tragas tu oro rosa No tengo tanto frío Si me derretí yo te lo preferí Sé que perdí ese tren Pero no para de doler Si lo que siente por él Te quedo tú te la ganas Estás muy loca Aún no te estoy como aquí Me dejarte luego Me dejarte luego una tarde Luego de eso te quedo Te quedo tú te quedo Lola, Lola no bailas sola Lola no bailas sola Lola no bailas sola Lola no bailas sola Mi papá y mi mamá Me hicieron la cara demasiado bien Lola no bailas sola Lola no bailas sola Lola no bailas sola Porque con un seguro Y todo me da vuelta en paz Vuelta en paz Que no se suena a mi Lola no bailas sola 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!